En la ciudad de Montería, vamos a iniciar una investigación acerca de la historia del teatro. Vamos a conocer quiénes son los asedores de teatro de la capital cordobesa. Vamos a conocer dónde hicieron su obra. Vamos a conocer si han tenido ayudas del Estado, ayudas estatales. Vamos a saber cuáles son sus principales referentes, cuáles son sus orígenes, en qué lugares se ha hecho teatro y cuáles han sido las circunstancias en las cuales se ha desarrollado este arte escénico en la capital cordobesa. En el año 67 presentamos aquí, en la Normal Guillermo Valencia, que era el nombre que recibía el instituto en ese entonces, Normal para Varones, presentamos del grupo de Cincelejo El Campano la obra de Enrique Buenaventura. Esa obra fue muy exitosa, pero también fue bastante compleja y tuvo detractores, porque en escena la gente se desnudaba, se cambiaban los atuendos de harapos, los actores, para ponerse unos fracos, porque la obra representa eso, una comedia dentro de la comedia. Aquí ya había teatro. El teatro que se hacía, lo hacía, lo desarrollaba Guillermo Valencia Salgado, el compadre Goyo, que montó varias obras, entre ellas El mito del gritón y otras más, y presentó una adaptación de Alejandro Casona que se llama Los árboles mueren de pie. Esto nos permite reconocer que Guillermo Valencia Salgado tuvo problemas en el colegio, y prácticamente lo expulsaron del colegio, porque era una obra del Colegio Nacional José María Córdoba, donde él trabajaba, montó esa obra allí, y lo expulsaron porque consideraba que era muy revolucionario, que era muy revolucionario, que era común. Empezamos a estudiar un poquito, a atrevernos, a estudiar a Beckett, o sea, para nosotros eran unos nombres rarísimos, Samuel Beckett. Estudiamos a Eugenio Barba, con Constantín Stanley Black, el arte secreto del actor. Y ahí fluye una serie de necesidades y necesidades que se fueron convirtiendo también luego en festivales, en muestras. No podemos obviar la gran contribución que le ha dado, por ejemplo, el maestro William Brown, cuando en aquel entonces se inicia procesos teatrales en todas las instituciones educativas, el flaquito ahí, el negrito, se metía con la mochilita a teatralizar el mundo. Tú eres, yo quiero que seas, hagamos un personaje contigo que tiene chispa. El festival de Confacor con mi gran Ángel Gambín, que fue ahí como que el boom, para que nosotros, los que somos, empezamos, empezamos a decir, yo me voy a ir a hacer teatro por el país, por el mundo, porque algunos también hemos tenido la oportunidad, como tú, de viajar fuera del país y hacer teatro también. Cuando se acaba el festival de teatro de Confacor, arrancamos con una muestra departamental de teatro, a través de la Corporación de Arte Escénico de Córdoba. Hicimos tres versiones de esa muestra departamental de teatro. Allí nació, por allá en el año 92, nació la Corporación Colombiana de Teatro, que se mantiene hoy día todavía, aquí esta es la oficina. Y seguimos trabajando por el arte en el departamento, por el teatro. Hicimos los estudios de capacitación nuestra en Bogotá, con el Teatro La Candelaria, con Patricia Arisa, Santiago García, y en Cali con el maestro Enrique Buenaventura. Hice una especialización en pedagogía del folclore, lo que me ha caracterizado para poder crear los libretos, pues del arraigo nuestro, del regular, del autóctono, y con esas obras que, como había dicho, habíamos participado también en becas del Ministerio de Cultura y de Cultura mucho antes. Porque viene la cuestión de la represión del Estado y la policía y el ejército persiguiendo a la gente que hace cultura. De todo el mundo hay una explosión. De todo el mundo alarga, se va Martín Sala, Martín Vanega para Barranquilla, Martín Sala se va para Cartagena, Villadiego se va para Bogotá, yo voy para Cali. Quedó la sala de Teatro Zona. El CLT se fue para Estadar a Noruega, en Dinamarca, por allá, con el Odín Teatro. De la directora acá, el grupo de teatro Corcorro, o no más, ¿verdad? Entonces, el profesor Ángel Villadiego estuvo también en la Universidad de Córdoba y a través de él también se hicieron muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Lastimosamente, como te digo, yo estaba muy niño, pero yo sé que él fue uno de los grandes impulsadores aquí del teatro. Jesús Ernesto Pérez, ¿sí? Consuelo Terrero. Y ellos alcanzaron a hacer una sala de teatro. El San Paso, a través del profesor Oscar Vega, que fue mi primer profesor de teatro aquí en Montería. Esto está hablando... Después viene otro grupo de teatro en el Colegio Nacional con el profesor Pancracio Galtis, que él estudió literatura en la Universidad de Antioquia, Monteriano. Luego montan un grupo de teatro en el Colegio Nacional y montan de Jairo Aníbal Diño el Sol Subterráneo, ¿de acuerdo? Una obra extraordinaria con unos actores de barraquísimos, naturales del Colegio Nacional. Estamos hablando del año 77, 78, más o menos así. Entonces, el estudiante que va a terminar su bachirato se va desplazando de Montería, se va desplazando, se va a trabajar, y deja el teatro tirado. Simultadamente tenía el grupo de teatro en la Normana, en el Villadiego, y Jesús Pérez venía de Lorica, en un grupo de teatro allá que se llamaba El Dividí. En la ciudad de Montería y en el departamento de Córdoba existen varias salas para el desarrollo del arte escénico, como son en Sagún, Obreros del Arte, en Montería, Galería 29, Fundación Arte y Vida, y Fundación Gestos. Existen también dos teatrinos que alojan algunas veces los festivales que se desarrollan aquí, como son Todos a las Tablas, Butaca Festival, y el Festival de Títeres, de Confacor, y de la Fundación Gestos. El teatro en Córdoba y casi a nivel nacional tuvo unos fines estrictamente panfletarios, y tal vez por esa razón se categorizó y se estigmatizó el arte y el quehacer teatral en Córdoba y en el Caribe, y se pensó que se trataba simplemente de personas revolucionarias o de personas de izquierda, lo cual es falso, pero esa fue la idea que quedó a nivel colectivo con respecto a lo que significaba hacer teatro en Córdoba o en Montería o en CRT. Y como esa idea se instauró tan fuertemente, las personas se alejaron, hubo un periodo como de mucho silencio, un periodo en el que el teatro estuvo de forma subterránea, estuvo ahí tácito, estuvo dormido, como en un largo periodo de latencia. Pero me atrevería a afirmar que el teatro se encuentra en un periodo de renacimiento en estos días, no solamente por los festivales que se han realizado, ni los colectivos culturales o compañías que vienen realizando su trabajo autogestionado y sin descanso, sino porque existe una necesidad de históricamente reconstruir nuestro tejido social desde acciones culturales y poéticas, teatrales, que nos redefinan y que cuenten nuestra historia, para que esa historia no se olvide y que mejor que el teatro como una herramienta pedagógica y de construcción del tejido social. Entonces vemos varias compañías, varios eventos, varias organizaciones, colectivos culturales que están completamente empoderados en narrar las estéticas y la historia de nuestro territorio a través de las artes escénicas. Bueno, nos falta comprometernos. Hemos estado muy divididos y creo que hay que formar esa unión y poder, porque es la única forma como podemos sembrar el precedente y sentar esa necesidad y poder imponer de que hay un movimiento teatral a nivel departamental y que hay que aportarle y fortalecer a esos procesos. Profesionales independientes de otros departamentos venían de Antioquia, exactamente de la ciudad de Medellín, del Atlántico, Barranquilla, de Sucre, de Cincelejo, y trajimos también grupos de Candelaria a Valle del Cauca. Hace una década atrás adelanté un trabajo de investigación sobre lo que ha sido la actividad teatral en este municipio, en Sagún, y pude encontrar registros que datan del año 1930. A lo largo de la investigación pude identificar dos líneas teatrales bien definidas, lo que es el teatro estudiantil que pese a la poca relevancia que algunos podrán asignarle por su naturaleza escolar, en este municipio tiene una significativa importancia en el hecho de que es este movimiento estudiantil de teatro el que origina lo que hoy día es el evento o el certamen cultural más importante de este municipio y quizá del departamento de Córdoba y uno de los más importantes de la región Caribe como es el Festival Nacional de Cultura que va a cumplir un total de 48 versiones este año 2018. De manera pues que eso hace que el teatro estudiantil tome una relevancia importante dentro de todo lo que es la actividad cultural de este municipio. La otra línea es obviamente ya la del teatro con pretensiones de profesionalismo, el teatro independiente en el cual también logré identificar unos grupos que le aportaron a la construcción de un teatro en la región Caribe. Podemos hablar por ejemplo del teatro original que data de finales de la década del 70 del teatro independiente de Sagún que tiene dos momentos uno que abarca la década de los 70 y otra que abarca la década de los 80 y del teatro Obreros del Arte que cubre parte de la década de los 90 hasta la época actual. También logran aportes importantes otros colectivos como el teatro experimental El Cuartillo, el teatro Establaje que es más reciente y la compañía de títeres María Palito. Digamos que estos grupos han logrado instancias del nivel nacional han hecho presencia en festivales nacionales de teatro de ciudades como Cartagena Barranquilla Medellín Cali Bogotá e Ibagué De manera pues que el teatro para lo que es el movimiento cultural de Sagún tiene un aporte interesante un aporte bastante bastante preponderante en lo que hoy día ha terminado por convertirse digamos en lo que identifica el sagúnense como es el tema de la cultura como todos sabemos según es conocida como la ciudad cultural del departamento de Córdoba Podría decirse que que a nosotros nos llegó aquí dramaturgia nacional e internacional nosotros cuando éramos pelados ya éramos chicos nos fascinaba montar por el mismo público por el mismo espectador sin duda alguna la comedia ¿verdad? Y ahí montamos cualquier cantidad de Sainetes Estoy en el grupo teatro de mi institución y el teatro me gusta mucho porque ahí aprendo muchas cosas aprendo a proyectar mi voz a relacionarme con mis compañeros a saberme manejar en el escenario ganamos dos becas una por allá en el año 1985 perdón 1995 y la otra la ganamos en el año de 1998 la primera con un montaje que hicimos con un cuento una adaptación de un cuento el fallecido compadre Goyo que se llamó la obra Velorio Campesino y la otra la del año 98 una historia que creamos a raíz de la muerte de Abel Antonio Villa con música en vivo música de acordeón nos ganamos esas dos becas y allí nos mantuvimos mucho tiempo vendiendo boleterías para sustentar y para pagar a los actores yo me involucré desde el año 1986 nazco a partir de de los festivales intercolegiales que se realizaba con FACOR la institución educativa a partir de ese ejercicio fue mi primer inicio mis primeros vínculos con la actividad teatral y luego bueno me fui vinculando con con otros procesos con el maestro Alonso Mercado viajé a la ciudad de Bogotá y tuve una experiencia en la ciudad de Bogotá con gente del alto latino con la gente de la INAH y toda esa gente que está en Bogotá y luego regresé a Montería y empecé a incursionar mi propio proyecto a partir de la cuando existía la asociación Casa de la Cultura se empezaron a desarrollar algunas actividades algunas temporadas de teatro allá y finalizado digamos que en los últimos años me vinculé o hice parte de un proyecto que era profesionalización en arte dramático en Barranquilla el cual me pude ganar una beca de las 25 existía para el Caribe colombiano y tuve la oportunidad de graduarme como maestro en arte dramático en Barranquilla y a partir de ese ejercicio con unos compañeros como el maestro Hernán Hernández y en ese día venía en discusión pues lo que hacíamos era que veníamos planeando el proyecto que hoy estamos aquí en esto que se llama la sala de teatro gestos y bueno ya llevamos tres años hola 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 estamos aquí en la institución educativa Juan 23 hoy 23 de abril día del idioma hola estamos celebrando el día del idioma hoy con una obra de teatro de Oscar Vega Rebollo que se llama Oscar Vega Rebollo hoy es la primera presentación ¿verdad? sí ¿cómo se sienten? nerviosas ¿nerviosas? nerviosas ¿y cómo van a conquistar esos nervios? están todos están todos están todos muy bien ¿estén preparados y un hip hip? ¡hurra! yo hago teatro en Fundación Obreros del Arte ya llevo un año completo ya siendo parte de esta hermosa fundación de Obreros del Arte pues he hecho amor con Prado me he sentido muy bien papel que soy un poco como que extrovertida algo así como que por tanto un poco más serio un poco difícil hice una también que esa huella representando al estando en el colegio maestros que ha sido ronald hallazzo júnior que tuvimos un grupo con boris carvajal llamado luces y sombras bueno luego de eso retomamos con otro grupo llamado la real compañía del sinú nos hemos presentado nos hemos presentado en el carito nos hemos presentado en martines nos hemos presentado en el municipio de cereté hemos hecho hemos ido a tierra alta muchos muchos de a severa hemos estado en en Lorica hemos estado en muchas partes de acá del territorio de Córdoba donde todo el mundo intenta que loco que sí hemos tratado de mostrar su obra un poco entonces hicimos un montaje llamado Raúl Gómez Jatin está vivo también he trabajado mucho las obras de Alonso Mercado un dramaturgo y un actor de mejor dicho de los mejores que también tengo hemos trabajado sus obras cucarachas los zapatos perdidos y estamos trabajando ahora actualmente con la real compañía del sinú varios montajes nuevos que pensamos llevar en pocos días la primera apareció en escena con la obra de la gaseosa al champán del dramaturgo español Javier Rey de Sola desde ahí pues iniciamos esa aventura y hemos estado representando a Zagú en diferentes festivales y eventos culturales que se hacen a nivel nacional también nos hemos trabajado también hemos trabajado la parte de títeres donde tenemos un trabajo de 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 un taller que empezamos a construir internamente para construir la obra basado en el cuento del sapo y la princesa y actualmente tenemos un trabajo que se llama agonía que hemos montado con con los muchachos que tenemos en la escuela dentro del proceso de formación hemos montado obras a escritores colombianos como Andrés Caicedo en elito empantanado un trabajo que se llama Woody Allen de Woody Allen en séptimo sello un trabajo que se llama La muerte de Alfredo Gris este trabajo como la sangre más transparente el maestro Henry Díaz vamos a ver si me recuerdo aquí están las fotos la danza fúnebre que también de un escritor antioqueño una mujer que ya no fuma también creo que es Tania Pausen también colombiana Hay Díaz Chiqui del maestro Manuel Freire tenemos trabajo como Angelito Empantanado ya lo dije bueno hemos hecho mucho montaje y también más riequera montar a Chespier a Julio César hizo una versión que se llama Conspiración 1503 una versión totalmente contemporánea el vestuario pero el lenguaje de Chespier lo mantuve no sé si respeté mucho el lenguaje de Chespier hice una versión de Chespier y creo que ha sido una de las obras que ha gustado mucho de gestores culturales de la ciudad de Montería que decidimos apostarle a la creación de un festival masivo de teatro un festival que no estuviera sujeto a las instituciones educativas un festival que no estuviera sujeto a la presentación de alguna dinámica empresarial sino un festival que estuviese abierto al público y que pudiese desarrollar espacios masivos que permitirán a la gente un poco interactuar con un arte que ha sido muy poco tradicional en lo reciente de la historia de Montería nosotros venimos de unos años de violencia muy fuertes en donde la ciudad se consolidó como una de las zonas de mayor influencia del paramilitarismo en Colombia y en el momento en el que se crean los acuerdos de paz y en el que se empieza a hablar de la construcción de una nueva narrativa frente a la relación que tenemos como sociedad es donde aparece un poco además el contexto y la necesidad de crear este festival antes hubiese sido imposible crearlo pues la mirada que hay sobre el arte sobre los artistas y sobre algunos formatos del arte dentro de la ciudad es un poco compleja y la violencia como apoyada en esas dinámicas no permitía el que pudiese existir este festival pero bueno tenemos un momento super bacano que es el 2016 en el que todo el mundo está hablando de paz en el que todas las personas están diciendo que las agendas de lo que sea tienen que girar en torno a la paz y otra amiga actriz y yo decidimos ponernos a redactar un festival que no solo hiciera teatro que no solo mostrara a las compañías y a los artistas de la región caribe sino que hiciera una invitación a esos artistas a dirigir sus obras sus productos sus muestras de ejercicios de construcción de memoria histórica y de ejercicios que de alguna u otra forma construyeran paz nuestra intención era un poco decir que ahora que hay el momento para pensarse en la paz de Colombia el arte no puede ser ajeno a esa discusión llevamos ya dos versiones dos versiones en las que hemos logrado mover alrededor de 100 artistas de la región caribe dos versiones donde le hemos permitido a la ciudad experimentar temas que antes han sido tabú para un poco ser temática dentro del producto artístico local y son dos versiones en las que la gente definitivamente se ha dado cuenta que hay una intención porque el teatro se vuelva costumbre y la gente pueda ir constantemente a teatro dentro de la ciudad bueno mira esto es un proyecto cultural que parte de tres líneas específicas una es su sala de teatro con temporada permanente como te estaba comentando tenemos temporada permanente de teatro vamos a cumplir tres años donde todos los jueves se presenta teatro en nuestra sala de manera ininterrumpida siempre estará la sala con las puertas abiertas presentando un espectáculo teatral vamos a cumplir tres años y a partir de ese ejercicio lo que estamos haciendo es un proceso de formación de público para venir y apreciar el arte dramático en la modalidad de teatro de sala igualmente gestos también es un epicentro de formación para niños jóvenes y adultos en el cual ofrecemos talleres de formación actoral y van bien desarrollar y potencializan sus habilidades a través del taller conocen los lenguajes o digamos las técnicas y las herramientas necesarias para enfrentarse a los lenguajes de la actuación para teatro cine y televisión es la sala de teatro un espacio en donde buscamos que la gente se acostumbre a ver teatro donde la gente vaya todos los viernes a ver teatro no solamente la producción que hagamos nosotros sino de grupos de la región a nivel nacional vamos a tener en esta sala gracias a Dios tenemos la sala es difícil ahora el reto es mantenerla yo sé que con la ayuda de los compañeros de los teateros a nivel nacional vamos a mantener esta sala un espacio también para todos ustedes y pues igualmente me siento muy contento me siento muy contento en esto del teatro y pienso que el teatro para mí ha marcado mi vida sala de teatro gestos no solo vamos a presentar obras de teatro siempre hacemos el componente pedagógico hacemos un tema de formación de público y lo que hacemos es que después de cada función las personas que nos visiten los niños los adultos que quieran conocer la experiencia del director la experiencia de su manipulación de su técnica teatral de teatro de títeres lo puede hacer abrimos un conversatorio pequeño de 5 o 10 minutos para que la gente conozca un poco del oficio del teatro de títeres y del titiritero manipulador y la técnica exactamente entonces también es un componente pedagógico que hay dentro de nuestro festival para que la gente comprenda un poco más este oficio y no solamente llegue a un evento para ver e irse a su casa simplemente con el tema de la espectacularidad sino que también llega un componente de formación que es un poco conocimiento del oficio del titiritero en este contenido pudimos apreciar la historia reciente del teatro en Montería y en los municipios más representativos del departamento de Córdoba con este documental queremos darle un homenaje a todos aquellos teatristas y teatreros titiriteros dramaturgos actores que en los últimos años han desarrollado la actividad escénica sin ningún apoyo institucional académico ni de la sociedad civil es para mí un honor presentarle a todos los colombianos y en Latinoamérica la historia del teatro en esta parte del mundo tan golpeada por la violencia muchas gracias nos vemos en un próximo trabajo